Sandra Cires, a mamá Leo, mamá, a mamá Leo, papá Las botas también son cómodas y las podemos combinar de un sinnúmero de modos diferentes Estas a mí me encantan Y las pagué poquitico, las compré en una página de internet Yo creo que las pagué como 16 dólares por ahí o 18 No me acuerdo porque las tengo hace como 3 años ya Y son cómodas porque como ya les digo la parte de adelante también es alta Las botas me encanta combinarlas a los vestiditos cortos Porque siento que, ay no sé, le dan ese toque de un poquito machito pero a la vez femenino Y me traje para acá para mostrarles esta cosita que es otro tip que les doy A mí me encanta limpiar los zapatos con esto Yo esto lo descubrí estando aquí en Estados Unidos Y es como una especie de esponjita que tiene un liquidito por aquí No sé si lo van a poder ver pero es un liquidito transparente Y precisamente eso es lo que más me gusta, que el liquidito es transparente Por lo tanto lo puedes usar en cualquier tipo de zapatos Sean blancos, marrones, que negros, que rojos Y yo no sé si a ustedes les pasa pero estas bóticas a mí se me ensucian cantidad Se les pega como el polvo, yo no sé Y se ponen feas Entonces tú coges esto, se lo pasas Y enseguida le da un brillo que parece que te las acabaste de comprar nuevas De hecho se llama Express Shine Y estaba indecisa sin mostrarles estas botas Porque con ellas tengo una relación de amor-odio Es que me trae recuerdos bonitos pero a la vez recuerdos tristes Porque estas botas yo me las compré cuando fui a trabajar en Italia En la montaña que hacía un frío que vaya, no sé Por poco me vuelvo un esquimal Y me compré esas boticas allá arriba Las pagué un ojo de la cara porque en aquel pueblecito todo costaba carísimo Yo creo que pagué como 300 euros por estas botas Que en dólares serían casi 450 dólares Bueno, una locura Es como si ellos se aprovecharan, ¿no? De que tú estás allá arriba en casa de remanga la tuerca Y entonces o te las compras allí o no te las compras Y bueno, te enfermas Porque yo andaba con un par de tenisitos, imagínense Entonces me tuve que comprar estas botas Pero después me quedé amándolas Y las estuve usando en todos los inviernos Son un par de botas que si tú te las pones con un par de medias gordas Te tapan cantidad de frío Pero si te las pones con un par de medias finitas Te las puedes poner también en otoño Aquí en Miami no las he vuelto a usar Pero no me deshago de ellas Porque como ya les digo Las pagué un ojo de la cara Y sería como andar con un ojo nada más Otro par de botas que les quería mostrar Nada más que para echar el chismecito Pero no las uso ya casi Son estas Estas fueron las primeras botas que me compré con de Italia Estas botas tienen ya como 11 años Y están nuevas Me las compré para cantar Porque si se fijan son unas botas bien peculiares Lo que más me gusta es que Te las puedes poner corticas corticas Y quedan como unas boticas chiquiticas No tan altas Pero te las puedes también subir Y llegan hasta por encima de la rodilla Y lo único que no me gusta de estas botas Es que bueno ya pasaron de moda Los zapatos con este pico aquí delante Que parece que es un pinocho Un zapato pinocho Y este es un vivo ejemplo De por qué si el tacón es gordo Y la parte de adelante es gorda Los zapatos quedan cómodos Pero si no, no Porque estas botas A pesar de que no son tan altas Como los otros zapatos que les he mostrado Son incomodísimas Yo me las ponía para cantar Y terminaba Así con los pies así Que lo que necesitaba era Que me llevaran para terapia intensiva Otra cosita que les quería mostrar Es esto Que en realidad se usa fundamentalmente Para limpiar la ropa Es decir Quitarle la pajusa a la ropa Yo no sé si ustedes le digan pajusa A ver, los hilitos El polvo Los pelos de animales O los pelos humanos también Pero como estas botas son de gamusa Yo las limpio con esto mismo Y le quita todo el polvo Y quedan como nuevas Esto es simplemente un papel Que tiene como pega, ¿ven? Ahora voy a pasar a mostrarles Unos zapatos que son entre boticas Gladiadoras Miren Miren qué belleza Estos zapaticos quedan súper sexy puestos Y me encantan Sea combinados con short Que con salla Que con vestiditos Son unos zapaticos normalitos aquí debajo Pero se vuelven botica Porque quedan un poquito altos Y a la vez Yo diría que son gladiadoras Porque son esta especie de zapatos Así que cuando tú los pones Se entreve el pie, ¿no? Aunque estas son unas gladiadoras Ya más estilizadas y avanzadas Porque no son de rayas, ¿no? De tiritas Sino más bien Esto simula como una flor O como una mariposa Es que este tipo de zapatos gustó tanto Que yo supongo que por eso Es que ellos empezaron a sacar Todo tipo de modelos Miren Tengo también un par blanco Estas serían más las típicas ¿Ven? Que son como de tiritas Aunque las primeras primeras Que salieron al mercado Fueron flat Es decir, sin tacón Pero como yo soy bajitica Yo siempre ando buscando ¿Qué? La moda, lo que se usa Pero también que tenga un poquitico de tacón Para que me dé estatura Y estas ya me las han visto En otros videos puestas Estas son las que más me gustan de todas Porque son comodísimas Con estas puedo correr también Además de que tiene un color fantástico Ahora voy a pasar a mostrarle Los zapatos elegantes Ustedes no se imaginan El reguero que yo formé en la sala Para poderle filmar este video ¡Gracias! ¡Gracias!